Hola, buenos días. Bueno, quería agradecer a Yolanda Carrizo en particular y a todo el equipo de Economía Social por haberme convocado en esta inspiradora maratón de ideas, este jacatón para pensar la salida de la pandemia en clave de Economía Social. Mi nombre es Laura Piñero, soy consultora independiente, académica, investigadora en temas de jóvenes y trabajo, particularmente el acceso al trabajo, el acceso al primer empleo. Tengo una larga trayectoria de consultorías en distintos organismos nacionales e internacionales en este tema, en organizaciones de La Pampa y en el gobierno de La Pampa. Lo que me parece inspirador de jacatón es que vamos a poner en marcha muchas personas con muchos niveles al mismo tiempo de ideas de poner a desarrollar una inteligencia colectiva, a co-crear posibles estrategias en la salida de la pandemia. Este tiempo inédito, casi distópico, ha trastocado la percepción del tiempo y del espacio y estas dos grandes coordenadas fueron las reguladoras del mundo del trabajo. Hoy el mundo del trabajo está dislocado en términos de tiempo, el tiempo lineal, productivo, taylorista, ha dejado de tener su impacto en una crisis de esta envergadura. Y necesitamos también conceptos de espacio que el adentro y el afuera también cooperen, que no sean tan disociados. Creo que la economía social es una forma potente de organización e innovación que puede estar a la altura de las circunstancias de una economía nueva que se viene, por su capacidad de adaptación, por su flexibilidad y porque está más centrada en las personas. También la economía social tiene una potencia que es alojar al interior de su organización distintas edades. Generalmente las organizaciones rígidas no logran cooperar los jóvenes y los adultos, los millennials y los adultos. Yo creo que la economía social puede albergar esta convivencia entre jóvenes formados en el siglo XXI en el primer acceso al trabajo y aquellas personas que nos hemos ido formando en el siglo XX. Es decir, todo lo sólido se desvanece en el aire, decía Marx, y en ese sentido, cuando lo sólido se desvanece en el aire, estamos frente a cambios estructurales importantes, los equipos y las organizaciones, particularmente de la economía social, necesitan convivir edades y experiencias y clases sociales distintas, porque debemos cooperar en saberes y en competencias transversales, no sólo formadas en el mundo formal del trabajo, sino también en la vida. Yo quedo a disposición de aquellas personas que quieran seguir pensando colectivamente estos temas y agradezco otra vez la posibilidad de participar del hackathon. Buenos días a todos y a todas.